Hace 15 años se fundó el Instituto de Planeación de Aguascalientes y hoy se encuentra en etapa de aniversario para celebrarlo mediante mesas de trabajo que harían con otros institutos de planeación. Se estima que se reúnan 17 institutos para discutir, debatir y aportar ideas que ayuden al desarrollo de sus localidades, como es en el caso de su movilidad, desarrollo urbano y metropolización. Esa reunión será de dos días a realizarse a finales de julio y principios de agosto. Se busca que cada uno de los institutos hagan cada día mejor su trabajo a beneficio de su población. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.